¿Crees que una fuga puede mantenerse fino al final? Sí, como te digo, hay que ver, es una etapa de 230 kilómetros, más de 5 horas, así que hay que ver cuántos equipos se toman la responsabilidad de controlar la carrera, porque si no creo que de nuestra parte va a ser muy difícil porque faltan 5 días para que se acabe el Tour de Polonia y queremos ganar la carrera con Joao, así que también queremos salvar corredores. Entonces el principal objetivo es estar con Joao y si se llega al sprint, pues obviamente estaré allí. ¿Es la etapa la más larga de vuelta de Polonia? ¿Crees que es un ventaja para el equipo? No, yo creo que es una desventaja porque ahora estando de líderes nos toca gastar mucha más energía y no tenemos muchos corredores que me puedan ayudar a mí al sprint, así que bueno, creo que nos va a tocar sacrificar varios corredores hoy. Al final no sé cuántos corredores voy a tener conmigo y bueno, también ha sido la carrera que donde he hecho más kilómetros en tres días, llevamos más de 600 kilómetros, así que creo que las piernas están un poco cansadas y vamos a esperar cómo se da el día. ¿Quiénes son los favoritos para esta etapa? Bueno, creo que los mismos de siempre, está Fernando, Bahaus, que se ve que está muy fuerte, Hosteter, hay varios corredores que pueden estar ahí porque, como te digo, es una etapa de más de 5 horas y al final también depende de cómo lleguen las piernas al final. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias a ustedes.